bienvenidos una vez más a jardín del sapito el día de hoy les traemos un nuevo vídeo esperamos que les guste sabemos de que ya llevamos un gran tiempo sin traerles vídeos pero la realidad es de que hemos estado muy ocupados y pues no nos ha quedado mucho tiempo pero aquí les traemos este vídeo donde estaremos hablando acerca de este periquito que es nuestro primer periquito hijo de una periquita australiana con un macho inglés fue el único hijo que ellos tuvieron y pues así es como como el periquito está ahora va creciendo cada día y ya le estamos enseñando a darle sus hojas de dientes de león que son muy importantes para ellos como les he comentado en otros vídeos pues les ayuda a tener un buen plumaje sobre todo son muy ricos en vitaminas para ellos y así que les empezamos a dar ya para que tener un periquito saludable y así es como como se ve ahora apenas tiene y aquí es donde lo tenemos ahora para que él tome el sol como es hijo único pues nos hemos quedado con ella lo hemos retirado de los padres ya los padres están descansando ahora y ahora nosotros nos encargamos de él ya se está alimentando por sí solo como pueden ver ya le hemos puesto las semillas su hueso de jibia y ahora estamos empezando a darle sus vegetales y también las hojas silvestres que les esperamos que nos dejen sus comentarios para así nosotros poder escoger un nombre que se adaptea a esta periquita y como ven es una perlada y el padre es un perlado doble factor y la hembra es una perlada opalina y nos ha salido esta belleza y también les estaremos subiendo actualizaciones de cómo va a terminar siendo la verdad es un periquito que me tiene muy emocionado porque lamentablemente mis periquitos ingleses pues no no lograron darme crías sobre todo la hembra no sé ni por qué razón pero la tuve más de dos meses con el macho y simplemente pues no nos dio ningún resultado así que tomé la decisión de poner el macho con una hembra regular y pues nos salió esta belleza así que ya estamos esperamos que les guste el vídeo suscríbase en el canal déjenos un comentario y pues nos estaremos viendo en un próximo vídeo y hasta la próxima